Nos quedamos todos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué ves Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y que no terminaba Yo que ni un momento Puedo estar Lejos de ti ¿Cómo soportar La vida entera Ya sin ti? Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí Yo que ni un momento Puedo estar Lejos de ti ¿Cómo soportar La vida entera Ya sin ti? Te quiero 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 Gracias por ver el video.